La familia se conoce en la salud y en la enfermedad. En las duras y en las más duras. En las buenas y en las malas. La familia se conoce en la pachanga. En una pachanga que se respete nunca puede faltar ¡La toma, la toma, la toma! Palos de cerveza, chicha y agua ardiente Lo mejor de una pachanga es que una... ¡Te vas, hombre! Lo mejor de una pachanga es la música. ¡Venga! Palos de cerveza, chicha y agua ardiente Vuelan mi cabeza como un ser serpiente Palos de cerveza, chicha y agua ardiente Vuelan mi cabeza como un ser serpiente